Motores listos, corredores preparados, la fecha ya está programada, M&M Service, nuevo progreso presenta Gran Campeonato de Motocard Cross, domingo 19 de junio, en el circuito El Aguajal Racing Cross, Manteca Entrada Paraíso Vamos a gozar de este evento, Full Adrenalina, categoría 200, mejorado, piloto libre Habrá premios fabulosos, primer puesto, 1000 soles, segundo puesto, 700 soles, tercer puesto, 500 soles, cuarto puesto, 300 soles Contaremos con corredores de Guanuco, Juanjuy, Uchiza, Tocache, Tananta, Bamba Marca, Paraíso y Nuevo Progreso Mucha adrenalina y riesgo total con pilotos que harán todo para ganar el primer premio Vamos con toda la familia, al deporte de los fierros, domingo 19 de junio, en el circuito El Aguajal Racing Cross Manteca, Entrada Paraíso, a partir del mediodía Informes, al 993-84-1804, 935-49-8154 Auspician, Grifo Bazán, El Imán, Farmelena, Agua de Mesa, Arón, Mil Ofertas Dominguito, Licorería, Olimpo Restaurán Antojitos, Al Paso Julián, Helados Valentina, Taller de Motos, M&M Service Bodega Rami, Grifo Diego, Restaurán El Buen Samaritano ¡Suscríbete al canal!